¿Verdad? No es fácil. Aquí dice, el corazón está hecho para romperse. Es cierto. Pero fíjate tú que no es muy fácil, porque esta es una persona que está en una lucha interna, pero que si se descuida, esto puede llegar a perderte definitivamente, esta persona. Así que te lo digo. Aquí hay posibilidades, pero si se descuida o si se da mucha bomba o se pone a analizar más o se pone a darle tiempo al tiempo, esta relación puede ser que no se pueda dar. Y no es por falta de esa persona, es porque ya tú no quieras esperar. Vienes con nuevos planes y propuestas. Y tú, ¿cómo te sientes con respecto a eso? Así que ahí te dejo esa inquietud. Hola, hola. ¿Cómo están todos? ¿Cómo me les va? Espero, aspiro que les esté yendo súper, súper bien. Vamos a ver cómo están esas lecturas, cómo están esas energías. Vamos a ver qué más hay por aquí para ustedes. Así que empezamos. Vamos a tomar acá. Voy a ir mezclando un poquito más porque ya he hecho varias lecturas. Entonces, quiero quitar esa energía de las lecturas anteriores. Así que uno lo hace de esta manera, soltando estas energías así. ¿Ok? Así que por lo menos yo las hago así. Así que vamos pues. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas en este momento para ustedes. Empezamos. Tomamos aquí esta primera. Y vamos a ver. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! ¡Qué maravilloso! Hay una lucha interna acá. Una persona que ha estado en una lucha interna. Esa lucha interna puede ser perfectamente la lucha en que no sabe qué hacer, seguir para allá, venir para acá. Posiblemente pudo haber sido una ruptura entre ustedes y esta persona luchando corazón contra razón como para seguir adelante, como para seguir su vida adelante. Y aquí esta carta del loco puede estar hablando de dos cosas. Puede ser la primera cosa es que sí. Voy a empezar desde cero. Yo voy a hacer caída y mesa limpia. Ya no me voy a ocupar más de esta relación. Ya yo sigo adelante. Estoy luchando internamente contra mí mismo, contra mis propios sentimientos y voy a empezar algo desde cero. O quiero empezar algo desde cero. Pero también puede ser esta misma persona que quisiera a la larga empezar de nuevo de cero o arriesgarse de nuevo a la relación. Hay dos connotaciones en las que las vamos a sacar ahora. Vamos a salir de duda ahora dentro de poco viendo ahora el resto de la lectura. Vamos a ver qué otra cosa nos quieren hablar entonces. Vamos entonces aquí. Saquemos aquí. Mira esta situación. Aquí hay una persona. Guau, mira, mira esto. Te lo tengo que decir. Reconoce que te perdió por sus acciones y esa es la lucha grande que tiene. Pero sí pareciera ser según su pensamiento. Es lo que digo, no? Según su pensamiento. Lo que estoy viendo acá es que esta persona muy probablemente los recuerdos no le dejen tranquilo y se dé cuenta de algo. Se empiece a dar cuenta de que no le queda más remedio que mi regresar. Regresar. Porque aquí la estamos viendo de nuevo en un regreso. Está regresando esta persona energéticamente. Aquí está la gran verdad. Se está dando cuenta. Está cayéndole el 20. Sí, tengo que regresar porque estoy luchando internamente contra mí mismo o mí misma, pero creo que no puedo. Así que lo que voy a tener que hacer es, como decir, arriesgarme de nuevo a esta relación. Eso es lo que hay en su mente. Repito, los recuerdos no hace sino recordar y recordar y recordar. Quiere olvidar y no puede. Así que vamos entonces a ver qué otra cosa más te están diciendo por aquí. Las cartas. Verdaderamente su corazón no fluye como tiene que ser. Pero mira el cinco de copas aquí. Oh, boy. No, 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 no. Es una persona que necesita tomar decisiones. Es una persona que está a punto. En su corazón está en la idea de que ya llega el momento, ya llega el punto álgido en que tiene que tomar decisiones. Y mira lo que te manda a decir a través de su corazón. Espera mi llamada. Necesito hablarte. Y esa es la decisión que tiene aquí. Tiene que tomar una decisión porque ya las cosas se le está poniendo color hormiga, como dicen. Ya esto se está poniendo muy, pero muy fuerte. Y si reconoce que te ha perdido por sus acciones, quizás te perdió, quizás no tanto. Pero mira tú el cinco de copas en todo el medio de esta de este de esta tirada que viene siendo el dolor, el desamor. Se siente bastante mal. Mira cómo está. Ha superado un poco esto, pero vienen resacas, vienen recaídas porque la carta invertida es como si estuviera superando un poco o tratando de superar un poco. Pero vienen recaídas. ¿Qué pasa también? Que no está fluyendo. Su corazón no está fluyendo. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque esta persona ha decidido hacer una lucha interna. Estaba luchando consigo misma. Es increíble esto tan duro. Esta es la peor lucha que hay. La lucha contra uno mismo. Contra las cosas que uno no quiere hacer y las tiene que hacer. O las cosas que quiere hacer y no puede hacer. Es una lucha constante, sobre todo en el amor. Si volteo, si le llamo, voy a caer de nuevo. Mejor no le llamo. Mejor no le busco. Mejor voy a apagar el teléfono. No quiero que me llame. Si me llama, sé que voy a caer. La quiero o lo quiero, pero no quiero volver. Prefiero seguir adelante. Pero al día siguiente, como que sí quiero volver. ¿Entiendes? O sea, está en esa lucha interna y realmente lo que queda en conclusión es trabajar como el loco. Un momento aquí, un momento allá, esto un momento aquí. Otro día dice sí, otro día dice no. Pero esta carta al final de cuentas, al final del día, esto significa comenzar desde cero, arriesgarse de nuevo a la relación. Vamos a seguir entonces sacando aquí más cartas. Y si esta persona se da cuenta de algo, se da cuenta de que definitivamente tiene que regresar, tiene que volver. Y todo porque tiene muchos remordimientos, porque tiene culpabilidades, porque sabe que metió las de caminar en un momento determinado. Porque reconoce que te perdió por sus malas acciones, porque necesita hablar contigo. Y de hecho, eso es lo que va a hacer. Fíjate tú, aquí le salen tres cartas de espadas muy unidas, que es pensamiento, que es lucha y más lucha. Y de paso, aquí le salen tres cartas de copas, que es el corazón. O sea, el corazón, el amor, luchando contra la razón. Para que lo veas. Así que eso es lo que hay. Vamos a sacar aquí otra carta. Y dice, alguien espera por ti. La pregunta sería, ¿será alguien nuevo? O será esa persona que está esperando por ti? O espera el mejor momento para una vuelta. Vamos a ver aquí qué pasa. Sí que veo acá que esta persona está entrando de nuevo. Se ve que está regresando de nuevo otra vez, porque hay algunas cartas del tarot que sale como que yéndose. Pero hay otras cartas del tarot que sale como acercándose. Entonces, yo tengo que ver la imagen. Y aquí dice, aquí veo que hay muchas posibilidades de que si esta persona verdaderamente no termina de salir de esa lucha interna, quizás de verdad te haya perdido. Porque es probable que te haya perdido por sus acciones. Así que te lo digo. Y mira, la reconquista aquí viene. Por si no lo sabías, la reconquista se está presentando. Una persona que quiere de nuevo reconquistarte. El problema está en lo que estoy viendo acá en esta carta, ¿vale? Esta carta de la torre es el consejo o la advertencia. Pero están diciendo, este consejo o advertencia es que si esta persona verdaderamente no termina de salir de esa lucha interna que tiene, porque sí que te perdió y quiere, ¿qué va a hacer? Es posible que te pierda. Así sí que te lo digo. Así se lo estoy diciendo yo también a ese ex. Si ese ex me está viendo, sí que te lo digo. Tienes que tener cuidado porque si no terminas de decidirte qué es lo que quieres, aunque lo estoy viendo ya aquí, cuál es tu intención. La intención es definitivamente de venir a una reconquista. Pero si no sabes manejar esto, puedes haber perdido a esta persona o pudo haberte perdido. Así definitivo. Sí que te lo digo, pues. Así que vamos a ver qué más pasa más adelante. Esto es lo que hay para ti. Esto es lo que te tengo que decir. Y vamos a ver ahora aquí qué mensajes hay para ti. Y dice, el corazón está hecho para romperse. ¿Te das cuenta? El corazón en verdad está hecho para romperse. ¿Y qué dice el mensaje canalizado? Fíjate, mira esto. Viene con nuevos planes y propuestas. Eso es evidente, sobre todo por esta carta de la reconquista y por querer entrar de nuevo, como decir, arriesgarse a la relación. ¿Y tú cómo te sientes? Es una buena pregunta porque verdaderamente yo no supe aquí si realmente tú le vas a aceptar o no. Aquí, como yo no te estoy leyendo a ti, yo no puedo saber verdaderamente. Pero lo que me intriga, lo que me preocupa, lo que me deja un poquito, tú sabes. Voy a sacar aquí una carta porque quiero ver aquí qué consejos te pueden dar con estas cartas moradas. Vamos a ver qué consejos te pueden dar. Porque yo veo acá que hay esa ruptura, ¿no? Ese es como el consejo de la advertencia. Pero es como que si te estuvieran diciendo, si esta persona no reacciona a tiempo, es posible que te pierda. Porque ya de por sí, en su mente, está la idea de que reconoce que te perdió por sus acciones. Si esta persona no viene con otra alternativa, no viene con acciones propicias, no viene a demostrarte lo que es, te habrá perdido. Tu dulce revancha está por llegar. Eso es lo que pasa también. Bien, ahí te lo tengo que dejar claro. Es que lo que pasa es que viene ahora, ahora es cuando viene la pelea. Ahora es como dicen, la pelea es peleando. Esto no se ha quedado así. Ahora es que viene, quizás para esa persona, muchísimas mortificaciones. Así que ahí te voy dejando, pues, con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo, pues, bye bye.